Agenda repleta de actos para este fin de semana en Azuqueca. Comenzamos este mismo viernes a las 17.30 horas con cuentos infantiles en la casita de los cuentos, de la mano de Félix Albo, para niños de 4 años acompañados por un adulto. Poco después, a las 20 horas, también Albo contará cuentos para jóvenes y adultos, con sus historias inquietantes. Pasamos ya al séptimo arte. Dentro del ciclo de cine de Jóvenes Rebeldes podremos ver en el eje a las 21 horas la cinta El Odio. Pero lo importante no es la caída, es el aterrizaje. Ya en el cine comercial Dos Cintas, para viernes, sábado y domingo a las 18 horas, Johnny Puff, Misión Secreta. Duck es el cerebrito de la banda. Didi es la más coqueta y presumida de todos. Vai es la grandullona del grupo. El peque pequeñajo del equipo es Tiki. Y por último, un servidor, Johnny Puff, estrella del rock retirada. Y el sábado y domingo a las 21 horas, Monkey Man. Disfruten del fin de semana. Quien olvide cuál es su sitio, no acabará bien. La rabia no apaciguará tu alma, hijo mío. Sí.